¿Quieres ponerte al día del mundo de las celebrities? Esta galería de fotos te ayudará con un solo vistazo Miguel Ángel Muñoz, devastado por la muerte del guionista Javier Muñoz. El fallecimiento del guionista Javier Muñoz ha dejado en shock el mundo de cine y la televisión. Uno de quienes se ha mostrado más afectado por su pérdida ha sido el actor Miguel Ángel Muñoz quien le ha dedicado una conmovedora y extensa carta de despedida. Te escribo estas líneas, roto de dolor porque me quedan muchas cosas por hacer contigo. En esta vida, corazón roto he aprendido mucho de ti, de la vida, del cine, y de cómo cuidar a los amigos. Y por supuesto nunca olvidaré el día que te propuse que me ayudaras a poner en papel la historia que quería contar sobre mí y arroba soy la tata real y que acabó en el guion de tata, ha escrito devastado en Instagram. Anabel Pantoja celebra un mes de casada con Omar Sánchez. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya ha pasado un mes del día en que Anabel Pantoja y Omar Sánchez escribieron una de las páginas más importantes de su historia de amor. Punto. La pareja se casaba el 1 de octubre en La Graciosa rodeados de amigos y familiares pero también sufriendo importantes bajas y golpeada por la dramática pérdida de Doña Ana, abuela de la novia. Anabel ha querido recordar su boda, concentrándose en todo lo positivo y maravilloso que dejó este importante momento en sus vidas. Los impacientes acompañantes de Llorina en su última ecografía. Hace una semana Llorina Rodríguez y Cristina Ronaldo gritaban a los cuatro vientos que la familia crecía. La modelo está embarazada de gemelos y la pareja les dará la bienvenida en apenas seis meses. Sus hermanitos están como locos por verles la carita y ya apuntan a convertirse en los mejores compañeros de juegos en el futuro, como demuestra la última y divertida imagen que ha compartido su mamá. Y es que Llorina ha contado con una compañía impagable, y también muy impaciente, en su última visita rutinaria al ginecólogo. Nada menos que los hijos de la pareja, que se han implicado al máximo en el cuidado de su mamá.